Francisco Céspedes advierte que burlará los dispositivos de seguridad para que su próximo concierto streaming no sea bloqueado en su natal Cuba, a donde no ha podido regresar. Y esta es la estrategia que seguirá. Allá me restringen en las redes sociales. Yo creo que te dedicas a esto y sabes que en todos los gobiernos del mundo siempre hay una censura, que es a partir del gobierno pueden acusar a la persona. Tú sabes que tú acusas a alguien, oye, este que está haciendo el concierto, acusado de terrorista, y automáticamente las redes sociales te pueden anular, ¿no? Pero yo tengo muchas formas, que les voy a decir, ¿para qué compartiendo y compartiendo? Y ellos se lo comparten y lo comparten. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos, notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.